Hola, ¿cómo están todos? Para los que no me conocen, hasta ahora son nuevos aquí en el canal. Mi nombre es Neide Rivera, yo soy ingeniero pecuario y estoy a su disposición para ayudarle a solucionar todos los problemas que se presenten. Así que vamos con el video de la semana que se llama ¿Cómo vamos a calcular el alimento para los 100 pollos de engorda y de la manera más rápida? Así que nos vemos al final. Mucha atención y tomen lápiz y papel, porque lo que viene va a estar muy, muy interesante. Este es el plan de alimentación para que ahorre todo el concentrado y evite pérdidas económicas. Tanto los pollitos en la fase de crecimiento como los adultos en la fase de engorde se deben alimentar bien y correctamente todos los días para que la crianza sea exitosa y genere ganancias. Los productos más utilizados para alimentar a las aves son los granos y alimentos balanceados. Sin embargo, esto aún no es suficiente para garantizar la nutrición de las aves. Todavía hay algunos puntos a considerar para que no falte nada en cada etapa que atraviesan. Vamos a dividir el video en tres partes. Está el preinicio, el inicio y el engorde. En varios lugares del mundo el preinicio casi no se ve, por lo que el inicio con un porcentaje de proteína del 24% es una buena opción para luego continuar con el engorde. Pero antes de iniciar con el cálculo de alimento, anota estos consejos para que la alimentación de los pollitos sea la más exitosa. Alimentar a los pollitos solo después de 60 minutos, es decir, una hora de nacimiento. El primer alimento debe ser agua con azúcar. Vamos a dar 50 gramos de azúcar por un litro de agua. Esto es para hidratar y aumentar la energía en los pollitos. Después de un día de vida, vamos a comenzar a alimentarlos regularmente con la ración inicial. Ya más adelante les voy a explicar cómo es. Los pollitos que contraen algún tipo de coxidiosis o diarrea deben recibir una dieta inicial con la adición de medicamento en su formulación, que posiblemente puede ser una gentamicina o también una trimetopinsulfa o una sulfadiazina. Los pollitos que ya han sido vacunados deben recibir una dieta inicial con una formulación libre de medicamentos. Entonces, ahora sí, pasamos a la cantidad de alimentos que se van a comer nuestros 100 pollitos de engorde. En la primera fase, que es el pre-inicio, vamos a dar en el día 1 1 kilo 400 gramos. Ojo que aquí vamos a racionar 6 veces en el día. Es decir, que ese kilo 400 gramos lo vamos a dividir en 6 y nos va a dar raciones de 233 gramos. Esto va a ser a las 6 de la mañana, a las 9, a las 11, a las 12, a las 2. Sí, en 6 veces en el día. Pasamos al día 2, vamos a dar de alimento 1 kilo 800 gramos y lo vamos a racionar 6 veces de 300 gramos. Pasamos al día 3, vamos a dar 2 kilos 200 gramos y lo vamos a racionar de 366 gramos. El día 4, el pollito se está comiendo 2 kilos 500 gramos. Esto lo vamos a racionar de 416 gramos. Los 100 pollitos para el día 5 se están comiendo 2 kilos 900 gramos y esto lo vamos a racionar 483 gramos por día, 6 veces en el día. Para el día 6, los 100 pollitos se están comiendo 3 kilos 300 gramos y esto lo vamos a racionar con 550 gramos. Es decir que los 3 kilos 300 gramos lo vamos a dividir en 6 y me va a dar 550. Para el día 7, voy a utilizar 3 kilos 700 gramos para los 100 pollos y esto lo voy a dividir en 6 y me va a dar 616 gramos. Listo, pasamos a la fase número 2. En la fase número 2, inicio, vamos a dar en el día 8, que comienza esta fase, 4 kilos 100 gramos. Y aquí ya no vamos a dividir la ración en 6, sino vamos a dividirla ahora en 2. Entonces, vamos a dar 2 kilos 50 gramos. Para el día 9, 4 kilos 500 gramos y lo vamos a racionar en 2 kilos 25 gramos. Día 10, 4 kilos 900 gramos para racionar de 2 kilos 45 gramos. Día 11, vamos a dar 5 kilos 300 gramos y lo vamos a racionar con 2 kilos 650 gramos. Ya para el día 12, son 5 kilos 800 gramos y lo vamos a racionar con 2 kilos 900 gramos. Día 13, se están comiendo los 100 pollos 6 kilos 300 gramos y lo vamos a racionar dividido en 2 en 3 kilos 15 gramos. Para el día 14, vamos a dar 6 kilos 800 gramos y lo vamos a racionar en 2 comidas mañana y tarde. De igual forma, para el día 15, se van a comer 7 kilos 300 gramos y lo vamos a racionar 2 veces en el día. Para el día 16, se están comiendo 7 kilos 800 gramos y esto lo vamos a racionar mañana y tarde. Día 17, se están comiendo 8 kilos 300 gramos y lo vamos a racionar mañana y tarde, 4 kilos 15 gramos. Para el día 18, ya se están comiendo 8 kilos 900 gramos y esto también lo vamos a racionar en mañana y tarde. Día 19, ya se están comiendo 9 kilos 400 gramos y esto lo vamos a dividir en 2 también mañana y tarde. El día 20, 10 kilos y se van a dividir en 2 también. Ya para el día 21, vamos a dar para los 100 pollos 10 kilos 500 gramos dividido en 2 raciones que serían de 5 kilos 25 gramos en la mañana y 5 kilos 25 gramos en la tarde. Listo, ahora pasamos a la fase número 3 que se llama el engorde. Esto empieza a partir del día 22. Mucha atención, a partir del día 22 vamos a dar para los 100 pollos 11 kilos 100 gramos y también aquí vamos a dividir en 2 raciones mañana y tarde. 5 kilos 555 gramos en la mañana y 5 kilos 555 gramos en la tarde. Pasamos al día 23, vamos a dar 11 kilos 600 gramos dividido en 2 raciones. El día 24 vamos a dar 12 kilos 200 gramos. Para el día 25 vamos a dar 12 kilos 800 gramos dividido en 2 raciones mañana y tarde. Para el día 26 vamos a dar 13 kilos 300 gramos. Día 27, 13 kilos 800 gramos dividido en 2 raciones 6 kilos en la mañana y 6 kilos en la tarde. Para el día 28, ojo, 14 kilos 400 gramos. Día 29, 14 kilos 900 gramos. Día 30, 15 kilos 400 gramos. Día 31, 15 kilos 900 gramos dividido también en 2 raciones mañana y tarde. Día 31, 15 kilos 900 gramos dividido en 2 raciones mañana y tarde. Día 32, vamos a dar 16 kilos 400 gramos dividido en 2 raciones de 8 kilos 200 gramos en la mañana. Y en la tarde vamos a dar 8 kilos 200 gramos también. Bien, ya para el día 33, vamos a dar 16 kilos 800 gramos dividido en 2 raciones. Día 34, 17 kilos 300 gramos dividido en 2 raciones. Para el día 35, 17 kilos 700 gramos. Día 36, 18 kilos y 100 gramos. Día 37, 18 kilos 500 gramos. Día 38, 18 kilos 900 gramos dividido en 2 raciones. En la mañana vamos a dar para los 100 pollos, vamos a dar 9 kilos 45 gramos. Y en la tarde vamos a dar otros 9 kilos 45 gramos. Para el día 39, vamos a dar 19 kilos 200 gramos dividido en 2 raciones. Día 40, 19 kilos 600 gramos dividido también en 2 raciones. Día 41, 19 kilos 900 gramos dividido en 2 raciones. 9 kilos 95 gramos en la mañana y 9 kilos 95 gramos en la tarde. Ahora pasamos al día 42, ya para finalizar vamos a dar 20 kilos 200 gramos dividido en 2 raciones. De 10 kilos en la mañana y 10 kilos en la tarde. Hay que recordar que debemos seguir este plan de alimentación al pie de la letra para ahorrar alimento. Y así lograr pesos de 3 kilos 100 gramos en el día 42. Amigos gracias por llegar al final de este video y no olviden que lo más importante que tenemos que hacer es suscribirse, comentar, darle un like y sobre todo compartan este video con todos sus amigos en las redes sociales. Que esto nos ayuda al crecimiento de este canal y sobre todo a seguir dándoles consejos y técnicas de producción animal. Nos vemos en el siguiente video y sobre todo quédense que esta parte va a estar muy muy interesante. Chao.